Estamos tratando de luchar para que el gobierno no nos atropelle más. Colombia y el mundo, por favor, apóyennos, ayúdenos, no nos dejen morir. El gobierno nos está desapareciendo con la guerra silenciosa. En menos de tres días ya más de 25 jóvenes desaparecíos en varios sectores de Santiago de Cali. Tenemos mucho aguante, no pensamos bajar la guardia. Y hoy reportando desde las noches de Santiago de Cali, aquí en Paso del Comercio, tenemos que mostrarles una realidad que se está viviendo en Colombia. Recordemos que este es uno de los puntos donde la fuerza pública, especialmente el ESMAD, ha dejado dos asesinatos por balas criminales y especialmente eso es una obediencia que ha hecho Iván Duque y especialmente el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, Zapateiro, que ha llegado a nuestra ciudad desde hace tres días a tomársela. Y ha dicho que en menos de 24 horas se deben despegar los 16 puntos de concentración donde nos encontramos de manera pacífica. Aquí soy padre de familia, tengo mi hogar, tengo mi esposa, tengo mis hijos. Y aquí estoy en la pie de lucha, al frente con mis escudos improvisados, guerreando. ¿Por qué? Porque esto no puede ser esta reforma. Aquí nos unimos trabajadores, estudiantes y todo el pueblo colombiano en una sola voz, en contra de las reformas que está inventando el gobierno para oprimir más al pueblo colombiano. A las personas de mediano y pocos recursos nos están desapareciendo. Vamos a encontrar aquí tanto a mujeres, niños y jóvenes que nos hemos aglutinado frente a un paro nacional indefinido, pero también para dignificar nuestros derechos. Derechos que se nos han venido vulnerando hace más de 221 años por las mismas familias. No es posible que Colombia en menos de ocho años nos haya metido más de cinco reformas tributarias. Esta siendo la número seis, en la cual muchos de los jóvenes hemos salido a plantear y a decirle al gobierno nacional, especialmente al gobierno de Duque, que lo que está haciendo es totalmente nefasto, nos está llevando a la miseria. No hay condiciones dignas existenciales, no hay derechos. Los derechos humanos nos los han vulnerado, como también la masacre de los jóvenes aquí en este punto. Por eso agradecemos, Isabela, que mujeres como tú, medios de comunicación como ustedes, allí en Argentina y aquí en Colombia, los medios independientes, lleguen a informar de manera abierta y correcta todo lo que acontece en plantones como estos, donde la gente pacíficamente ha venido resistiendo y seguirá resistiendo hasta que la reforma tributaria no se saque del Congreso como debe ser y hasta que este gobierno no nos genere condiciones dignas existenciales al pueblo colombiano. Por eso desde Cali seguimos en resistencia y gracias, Isabela, y gracias a ustedes por acompañar. Muchísimas gracias. Gracias.